Música Eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Oye la pista mami que eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Oye de bo mamita que eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Oye la pista mami que eso es pa' que bailes, pa' que te muevas Y que te atrevas, atrévete Este movimiento se siente diferente A lo que hace toda la gente No te cumple que es que bien se siente Cuando tú bailas muy suavemente Tengo algo para ti escondido Y no te preocupes que no es prohibido Si me le pego te llego al ombligo Y más abajo tocamos el quequeque Muévete, muévete Solita conmigo, luego te quiero ver Ven, muévete, muévete Solita conmigo, luego te quiero ver Eso es pa' que bailes, pa' que te muevas Y que te atrevas Oye la pizza, mami, que eso es pa' que bailes Pa' que te muevas Y que te atrevas Oye de bo mamita que eso es pa' que bailes Pa' que te muevas Y que te atrevas Pa' que te muevas Y que te atrevas Atrévete Tu cuerpo es pa' mí y me enciende Llega ahora aquí presente, que entremos en ambiente que esto ya se prendió Tomémonos un rol, que es anoche de fiesta Y no quiero protesta y hasta que amanezca Que el son en el micrófono, tomando el control en otra dirección No quiero lo mío, por eso yo insisto y te insisto Ven, muévete y muévete, solita conmigo luego te quiero ver Ven, muévete y muévete, solita conmigo luego te quiero ver Eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Oye la pisa mami, que eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Oye ven bom mamita, que eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Oye la pisa mami, que eso es pa' que bailes, pa' que te muevas y que te atrevas Es que tú estás bien buena Y a mí me tientas con esa transparencia que tú traes puesta Es que tú estás bien buena Y a mí me tientas con esa transparencia que tú traes Ven, muévete, muévete Solita conmigo, luego te quiero ver Ven, muévete, muévete Solita conmigo, luego te quiero ver Gerson Esto es Gerson La voz del rey es Don Paisa Desde Crazy Town Music De Black Mind y Guerrero Poniendo a vacilar al mundo entero Y ven, muévete, muévete Que ahora conmigo tú sabes te quiero ver